Hola que tal chavales, bienvenidos a Infoes, bienvenidos a otro videoblog Hoy es miércoles, miércoles día 25 creo, no estoy seguro Y ayer grabé un videoblog con esta cámara que es la Panasonic Lumix GX no sé qué No me acuerdo el nombre, bueno, os lo dejaré en la descripción Y lo primero que me dijeron es que como que no estabilizaba bien Y la verdad es que no tenía puesto el estabilizador de imagen Lo he puesto ahora, pero yo no sé, yo veo que se sigue moviendo También es que yo tengo el pulso como para robar panderetas Se mueve más la mano que hay otra cosa Y lo primero que quiero contar es que esta cámara es indestructible Porque iba a bajar con el podcast, con el podcast Que tengo que hablar de podcast también Iba a bajar con el trípode, el Gorillapod, pero era tan grande que dije Bueno, tengo un trípode pequeñito, que es Gorillapod chino, que no es Gorillapod real Y lo pongo y va más sujeto ¿Qué pasa? Que se, bueno, ha sido ponerlo, lo he sostenido así un segundo Y se ha caído Se me ha quitado Y se ha pegado una hostia a la cámara Hostia, no sé cómo me estáis viendo porque me está dando el sol en toda la cara Se ha pegado una hostión Pues la cámara está perfecta, o sea, no le ha pasado nada Es que no tiene ni un rasguño, eh Lo único que ha hecho es que ha saltado la tapa del objetivo Que es que la tenía, la tenía, no, se ha cubierto La tenía como, o sea, estaba enganchada Y se ha caído Pero es lo único que ha pasado No ha pasado ninguna otra cosa más La cámara está perfecta Ahora vengo a lo que les quiero contar Me he levantado esta mañana con la noticia de que Ferrando de Apple 5x1 Deja el podcast, entre comillas Deja el podcast en formato como profesional Me refiero a que va a dejar el podcast el formato que tenía Que era el formato de música, introducción, invitados, bla 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 Que lo va a hacer un poquito más el estilo Miguel Ángel Cabrera, Camelogía Gid Converso de Vidas en Red El Caminero Gid Yo, como los hago también de vez en cuando Aunque yo ahora, yo justamente ahora he retornado al tema profesional Me refiero a poner una pequeña intro Con entrevistas Aunque de vez en cuando sí que subiré conme de la gana Entonces ahí me los tiro A ver qué tal me lo estoy escuchando Porque paso por un sitio donde hay mucha Con mucha gente hablando Y nada, me he despertado con esa noticia Con que Fernando está como un poquito cansado No cansado, ha tenido unos momentos Ha recaído enfermo Ha tenido que parar de todo, actividad profesional De Apple 5x1 Y entonces se ha dado cuenta de que No echaba tanto de menos el podcast Como por ejemplo el canal de Youtube O como por ejemplo La página web Y ha dicho Pues si no lo echo de menos tanto Tampoco me gustará También dice que hay como muchos piques Como No sé Claro, yo no sé Quién se mete con él ni nada Pero él sabrá Y habrá gente que le tendrá como tirria O algo Al chaval Y dirá Pues si no me quieren aquí Pues me voy y punto Pelota Y ya está Yo le mando un mensaje por Twitter Un mensaje de directo Un vídeo Porque a mí En Twitter Tiene la opción de más Un mensaje de vídeo Entonces Yo escribirlo a una persona Oh, lo siento mucho Fernando Dada Prefiero grabarle un vídeo Y se lo mando Como es un mensaje directo Y también Le he mandado Directamente Le he mandado también directamente Un mensaje por Telegram Creo que es su Telegram Por el Fernando 5x1 La noticia que me he enterado O sea, que me he enterado Que nos ha dado Es que José X de gafas Ha creado un podcast Que se llama Android 5x1 Me lo he descargado en iVox Y ahora que voy al tren Lo Me pondría a verlo Porque Tengo un Tengo un Voy a ver a un cliente ahora Que tengo que instalarle Windows Windows 10 Mira Quieren salir Que quieren salir en YouTube Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo se llama canal? Hola Y pues ¿Tú no eres el YouTuber? ¿Tú no eres famosa? Aquí estamos Vea, que salgo Hasta luego Todo el mundo pregunta lo mismo ¿Cuántos suscriptores tienes? El partner Voy a meterme en el tren Y luego continúo con el podcast Con el video Vale, pues ya estoy aquí Me he perdido la sombra Porque Resulta que Me está dando el sol Y ha visto los chavales El partner El partner Pues acabo de hablar Como Fernando De Apple 5x1 O sea que Ya casi te le encuadra la entrevista O sea que Sí que va a estar en nuestro podcast ¿Y qué más os quería contar? Ah, bueno Que voy a ver un cliente ahora Que le tengo que instalar El Windows 10 Bueno, tiene Windows Y entonces quiere Actualizar el Windows 10 Y también quiere Pues que le instale el Word Y todo ese rollo O sea que Me llevará un tiempo No creo que me dé tiempo A hacerlo todo hoy Porque luego me tengo que ir A recoger a los niños En la guardería Entonces estaré hasta las 12 y media Son las 11 Y en una hora y media Pues no me va a dar tiempo A hacer todo O sea que tendré que venir Otro día Con este cliente Porque había quedado más pronto Pero al final Él no podía Y o sea que Se me ha complicado Y eso voy a ver al cliente ahora A ver que Como actualizo Bueno, primero yo creo Que le instalaré Es que no sé si va a hacerlo Desde cero O no sé Como lo acumularé Si no veo que tiene Mucha guarrería Pues lo actualizo Y nada Eso es más o menos Lo que os quería comentar Que la cámara está grabada Muy, muy, muy bien De hecho Sería una cámara Que en vez de comprarse Una SLR de estas Una SLR Una reflex grande Te compras una de estas pequeñitas Que tiene también objetivos Intercambiables Y te vale perfectamente Para tu canal de YouTube Y me ha venido bien Porque he intercambiado Algunas impresiones con Fernando Sobre el canal de YouTube Sobre cosas Bueno Le he mandado un mensaje Le he mandado otro Y hemos intercambiado Algunas opiniones Y nada No quiero comentaros más En el podcast Porque ya va a venir el autobús Me voy a tener que montar Y tampoco me quería enrollar mucho Con el ¿He dicho podcast? A ver Despierta Miguel Despierta que estás en un vídeo No estás en un podcast Pues Eso No me voy a enrollar mucho más Porque ya no voy a contar nada Ninguna cosa más Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado el vídeo Denle un me gusta Se pueden suscribir al canal Y como siempre digo Sigamos en Facebook Sigamos en Twitter Chao 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 Gracias.